Va a estar en un instante con nosotros en la mesa de la reacción abierta Miguel Litón, que es cirujano. Tiene una historia fantástica. Miguel Litón ha ido a operar a países de América, países, no sé si calificarlo de tercer mundista, pero desde luego en unas condiciones muy difíciles. Ha operado a gente sin recursos, ha operado a gente realmente necesitada y nos consta que la última vez que ha estado en América, en Honduras, ha hecho hasta casi 50 intervenciones. Miguel Litón, muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros esta oportunidad de poder comentar todo lo que hemos hecho allí. En realidad somos cirujanos urólogos. Somos un grupo, esta vez hemos sido ocho compañeros, y hemos estado en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad de Honduras, y la verdad es que hemos hecho una brigada que llamamos nosotros brigada urológica, francamente, muy reconfortante. Bueno, nos hemos encontrado muy bien. ¿A quién se le ocurre este proyecto de ir a Honduras, a otros países americanos, a ayudar a los más necesitados? Esto, bueno, pues en principio te diría que a mí me nombran consul honorario de Nicaragua, en Madrid, en el año 1990, Violeta Chamorro, cuando era ella presidenta, y a partir de ese momento mi esposa Consuelo y yo empezamos a ir a Nicaragua, con unos grandes amigos de allí, la familia Lacayo, y con la logística de ellos, y básicamente con el interés por llevar parte, poner nuestro granito de arena, pues empezamos a hacer ciertas cirugías urológicas en los centros siempre públicos, gente necesitada, gente, digamos, humilde. A partir del 1999 ya hicimos el primer congreso hispano-nicaragüense de urología y ya vinieron varios compañeros urológos españoles allá a Nicaragua, y a partir de ahí llevamos ya 30 brigadas, no solamente en Nicaragua, sino también en Honduras, en Guatemala y en una ocasión también en Costa Rica. Señor Litton, ¿con qué medios cuentan? Porque entiendo que para hacer operaciones prácticamente en lugares inhóspitos no será fácil. Y complejas, normalmente personas sin recursos y patologías complejas, urológicas complejas. Bueno, pues en principio contamos con la industria farmacéutica, fundamentalmente un laboratorio, una multinacional francesa que es Ibsen, con la que iniciamos toda esta serie de, digamos, de misiones humanitarias. Posteriormente ha sido otro laboratorio, en este caso japonés, Astelas Pharma, que nos ha estado financiando. Televisión Española, con su programa Saber Vivir, donde yo participaba también, nos patrocinó también alguna de estas brigadas. Eso es, efectivamente, con Manuel Torreiglesias. Hicimos también unos programas magníficos en Saber Vivir. Y a partir, digamos, de un determinado momento hemos pensado en hacer la fundación para la cooperación médico-quirúrgica que lleva mi nombre, precisamente para perpetuar, para continuar con esta labor sin estar dependientes, lógicamente, de estas multinacionales que, por otra parte, también nos ayudan de sobremanera. También tengo que decir que la Asociación Española de Urología, cuyo presidente es uno de nuestros más importantes brigadistas, pues hemos hecho un acuerdo marco para que, de algún modo, también apoye a nuestra fundación y podamos continuar en el tiempo recaudando fondos, obviamente, con este espíritu solidario que tiene nuestra nación. Tengo un amigo, señor Lidón, cardiólogo. Él trabaja en Sevilla, al cual le mando un saludo muy grande. Y, normalmente, con él siempre mantengo la misma conversación. La labor que hacen los médicos, que no siempre está bien reconocida en la sociedad por parte también de la clase política, sin sanidad y sin medicina, pues muchas cosas no saldrían desde luego y nuestra vida sería completamente diferente. ¿Siente usted que la profesión de médico está un poco dejada de lado o no se va a lograr lo suficiente? En cierto modo sí, te diría que en cierto modo sí, pero bueno, es la sociedad que se está construyendo, que estamos construyendo en este mundo que cada vez está siendo más informatizado en general, pero sobre todo la infotecnología y la biotecnología están haciendo que haya unas brechas mucho mayores, precisamente lo que estamos hablando, entre ricos y pobres, entre élites, que son realmente muy, que tienen prácticamente de todo y que en un futuro muy probablemente se pueda conseguir, ya se está consiguiendo alargar la vida, conseguir una mejora sustancial en el bienestar, etc. Pero que cuando nosotros vamos a estos países tan necesitados y vemos realmente a estas personas tan humildes que no tienen prácticamente derecho a nada y que sin embargo, pues de algún modo, ese contraste mueve nuestra conciencia sin duda. ¿Cuál debe ser el límite de la medicina si es que tiene alguno? ¿Siempre debe haber esa barrera ética? Por supuesto, eso siempre, para eso están obviamente y para indudablemente en ese aspecto, pues tendremos que, ya existen todos los colegios médicos y a nivel europeo yo creo que se ha avanzado muchísimo en esto y médicamente, pues qué te voy a decir, existen ya juristas, médicos y sobre todo biólogos también y genetistas, porque el futuro, este siglo yo creo que ha empezado con la genética, pensábamos que el genoma se iba a tardar mucho más y sin embargo ya ves que ya llevamos años y años, ya se ha descubierto prácticamente todo y el futuro, indudablemente, como digo, puede ser apasionante siempre y cuando no perdamos de vista que somos humanos, que no queremos ser tampoco superhumanos, porque si pasamos a ese tanto, una gran parte de la sociedad muy probablemente van a dejar de ser, como digo, no solamente prescindibles sino inútiles e irrelevantes y hay que luchar contra eso. Creo que sin mencionarlo usted explícitamente, está hablando también de la eutanasia. No sé si lo he leído bien en Entre Líneas, por ejemplo. No, 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 no me refiero a eso, me refiero a que si la sociedad, ah bueno, claro, indudablemente, finalmente si estas élites controlan y ven que efectivamente una grandísima mayoría, pues no tiene recursos ni medios ni nada y no sirven para nada, pues ya me dirán. Al final lo que hay una, yo creo, unos planteamientos económicos y filosóficos de la persona que no produce y no puede aportar a la economía, pues no se estorba, ¿no? Imagínate que solamente los 100 más ricos del mundo, los 100 más ricos, tienen tanta fortuna como los 4.000 millones de pobres. Es una cosa para hacer efectivamente pensarlo y dedicarle tiempo a los políticos. Los grandes entusiastas de la eutanasia, bueno, lo presentan como un tema humanitario para paliar el dolor, pero sabemos por la experiencia, por ejemplo, de países como Holanda, que al final es una tercera persona la que está decidiendo sobre la vida de otro. Ahí hay un debate, yo creo, ético tremendo, porque con qué derecho se va a poner fin a una vida de una persona que con medios médicos y sanitarios se puede alargar, ¿no? En esta última brigada precisamente me he venido, todos los compañeros, que me gustaría más comentarlos porque son de primera línea, unas veces vamos uno tras otro, siempre hay un núcleo duro, el doctor Cisneros, el doctor Esteban y yo, digamos, somos un poco los tres mosqueteros, pero al lado de nosotros ya han venido esta vez, por ejemplo, el doctor Machuca de Málaga, el doctor Moreno de Jaén, todos jefes de servicio de los respectivos puntos, el doctor Bachiller de Sevilla, el doctor Álvaro Juárez de Jerez de la Frontera y de Cádiz, el doctor Álvaro de Zonsorio. Todos ellos, la verdad, hemos hecho, como tú decías antes, 50-53 casos, pero casos complejos. Y el caso que más me ha llamado la atención es un paciente que no se ha podido operar. Y sabemos el sufrimiento, el dolor que le va a ocasionar el, digamos, no tener posibilidades de que alguien le haga una cirugía tan compleja como la que él tiene. Por tanto, ese sufrimiento, eso a nosotros realmente nos lleva, o sea, no te puedes imaginar hasta qué punto el agradecimiento cuando haces una labor de este tipo lo consigues. Señor Litton, nos vamos a la publicidad y volvemos para seguir con el doctor Litton. Sin duda, muy interesante todo lo que está contando. A la vuelta. Continuamos en la reacción abierta con el doctor Miguel Litton. Él es cirujano-urólogo. Hablamos de esa magnífica experiencia de ir a operar intervenciones quirúrgicas a los más necesitados en el continente americano, en países como Nicaragua y Honduras. Honduras, Guatemala y poco Costa Rica. En Nicaragua, ahora, por razones conocidas por todos nosotros, la situación es realmente complicada. ¿Cuál diría usted que es, en general, no solo sobre Nicaragua, la mayor necesidad que tiene? Bueno, Nicaragua es un paréntesis momentáneo hasta que realmente se vuelva, que ya parece que la situación está mejorando. Tenemos contacto directamente con los centros que operamos allí, los hospitales de Managua y de León, que son los lugares donde vamos habitualmente. Y esperemos que en poco tiempo que se solucionen las cosas, podamos seguir haciendo esta labor. Por favor, Nicaragua es nuestro país, digamos, central. Y a partir de ahí hemos ido, concretamente después a Honduras. En Honduras hemos hecho trasplantes renales. Imagínate que la medicina española está considerada en el tema de trasplantes el país número uno, es decir, el máster, que todo el mundo quiere tener la unidad nacional de trasplantes que se ha hecho aquí en España a base de muchísimo esfuerzo y que realmente hemos conseguido hacerlo, no solo en, como digo, ya llevar nuestro modelo, en este caso a Tegucigalpa, donde hace seis años ahora va a hacer, sí, concretamente fue en el 2013, hicimos dos trasplantes, además, por extracción de donante vivo por vía laparoscópica, cosa que era totalmente novedosa. Entonces, hemos llevado muchas de estas cirugías laparoscópicas. Uno de nuestros brigadistas, el doctor Cisneros, ha sido pionero en este tipo de cirugía, desde el 2007, para que tengas una idea, hasta hoy día, y en estos cuatro países, cirugías laparoscópicas de cáncer renal, de cáncer de próstata, de cáncer de vejiga, y luego, por supuesto, otros tipos de cirugías de tipo reparador, de tipo litiásico, etc. Aprovechando que está aquí un doctor, no todos los días tenemos la suerte de tener aquí un doctor, en la redacción abierta. Le pregunto ahora por cómo está la sanidad en España. Bueno, ya hemos visto, hemos oído todos los días, tenemos muchísima información, ¿no? La sanidad, vuelvo a decir que si nosotros... Tenemos una parte. Tendríamos, tendríamos, pero te voy a decir, no solamente el contraste cuando vamos a estos países. Yo tengo pacientes en mi actividad privada, que viven en... hoy día, como sabes, muchos españoles han ido, pues se van a Dubái, a Europa, a Estados Unidos. Bueno, pues yo tengo pacientes, privadamente, que vienen a verme desde Dinamarca, españoles que están allí, y ellos, inmediatamente, lo primero que me dicen, si tengo cualquier problema, quiero venirme inmediatamente a España. Quiere decirse, en este aspecto, que obviamente tenemos que protestar, tenemos que tratar de mejorarla, sin duda, pero que tenemos una de las mejores sanidades del mundo, no te quepa la menor duda. Pues, doctor Miguel Lito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de salir con la Fundación Miguel Lito. Gracias.